Estamos en vivo y a todo color. Y Patrick, pues ¿qué pasa? Que ellos descubrieron fuego. Dieron, diálogo, ¿con fuego podemos cocinar algo? Pues ¿qué pasa? Que ellos encuentran a un cangrejo pequeño que resulta que es la familia del Mr. Crabb. El cabrón de Patrick lo coge, lo cocina, lo prueba y dice coño, ¿tú sabes cabrón? Ah, ¿eso es de la película de los prehistoria? No, 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 no. Esto es en Season 3. Esto es en Season 3, en Episodio 14. ¿Eso pasó en la película de prehistoria de ellos? No, no, no. El Víctor, el Víctor, el Víctor, le va a joder el clip, bro. Ah. Llámalo. Llámalo, men. Chico, mano mía. ¡Planti, cuéntalo! ¡Eh! Tengo el Didi. Tengo el Didi. Tengo el Didi. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que entonces en una parte, Patrick consigue, hace una piedra y consigue un corillo. Y de hecho, vamos a comerlo. Lo cogen. Y en ese momento, Spongebob está dibujando un Krabby Potty. Y lo agarra y lo cocina también. Y se dice que también había un episodio que Mr. Krabs prueba el hamburger. Que le dice, esto es lo que yo sé, esto es lo que yo, ¿cómo se dice? Sí que yo sé, yo sé por esto. Ajá. Y dice, mmm, está mal. Y ahí como que prueba que el Krabby Patty formula está hecho de cangrejos. Y si te pones a pensar, el restaurante está diseñado como las trampas de los cangrejos. Es verdad. De los cangrejos y de las langostas. ¿Dónde van a conseguir una vaca para hacer carne? Es verdad. Es verdad. Es verdad. Tú me entiendes. Es verdad. Es verdad. Es verdad. ¡Suscríbete!